En estos tiempos deberías de dar las gracias de que me voy a casar y no de que nada más me voy a juntar ahí con el novio como casi todas mis amigas. No, nada más eso me faltaba. Ay, mamá. Quiero tanto a Chuy, que quiero hacer las cosas bien, quiero que seamos felices. Siempre creí que la primera en casarse iba a ser tu hermana. Y ve. Mamita, ya no pienses en eso. ¿No te hace bien? Lo sé. Voy a ver quién es. Buenos días, soy el agente de investigación Abraham Ramírez. Se encuentra la señora Manuela Ponce. ¿Para qué la busca? Pase, 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 por favor. Pase. Adelante. Es sobre su hija Emilia. ¿Mi hija Emilia? Dígame que son buenas noticias, dígame que la encontraron, por favor. Porque no se sienta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mamita, es de caso al señor. Espéreme. Dígame si está bien o no. Me temo que no, señora. Su hija ya no está viva. Ven, mamita, siéntate. Siéntate acá, siéntate. Por favor. Hace unas semanas, un ciclista encontró los restos de una mujer. Ya fueron abandonados hace mucho, pero las pruebas de ADN determinaron que se trata de su hija. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Prácticamente seguro. Punta, tranquila. ¿Qué le hicieron a mi hija? ¿Dónde la encontraron? Un pedazo del cráneo estaba al lado de la carretera y el resto del cuerpo estaba enterrado a poca profundidad. Se está tratando como un feminicidio. Miedo, miedo. Ya, tranquila, mami, tranquila. Lamento mucho tenerles que hacer estas preguntas después de esta noticia. ¿Saben quién pudo lastimar a Emilia? Por Dios. Siempre he sabido quién es el desgraciado que la desapareció. Yo estoy segura que él fue el que la mató. Se lo juro. Siempre tuve miedo que este día llegara. Tenemos que ir a la fiscalía. ¿El agente Ramírez quiere que vayamos a reconocer el cuerpo de Emilia con unas pruebas de ADN? No puedo, Andrés. No puedo, no puedo. Es lo último que nos queda hacer por nuestra hija, Joel. ¿Quién pudo lastimar a Emilia? Ella era tan noble. No le hacía daño a nadie. ¿Y todavía te lo preguntas? Mamá, no tenemos pruebas de que Misael haya sido el que le hizo algo a Emilia. Y luego Misael, cuando Emilia desapareció, sufrió muchísimo. Tu hermana y él ya no estaban bien. Ella me lo dijo a mi hijo, él. Yo estoy segura que él fue el que la mató. Mi corazón me lo dice. Mira, esa es la orden de la policía. Dejemos que lo hagan. Nosotros tenemos que ir a recoger el cuerpo de mi niña. Daniel, ayúdame a cerrar. Mira, cielo, ¿podemos posponer la boda o cancelarla? No, no, no. ¿Cómo crees? Ya está casi todo organizado. Ya dimos el adelanto para la comida, para el salón. Ya hasta mandamos a hacer las invitaciones. Ya está casi todo pagado, mi amor. Pues sí, pero no quiero que te sientas presionada o que sientas que esto te está quitando el tiempo. Sé que esto ha sido muy difícil para ti y para tu familia. ¿Dónde andabas? Te dije que fui a ver a Chuy. Es que pensé que después de lo de hoy no ibas a ir. Tenemos que estar al pendiente de los trámites de la fiscalía. De todos modos, mamita, nos hablen cuando nos hablen. Yo voy a ir contigo. Así esté, en donde esté, sea la hora que sea, yo voy a ir contigo. Solamente que tenía que ver a Chuy y ya estamos alistando los últimos detalles de la boda. ¿Cómo? ¿Pero sigues adelante con lo de la boda? Mamá, no puedo aplazar las cosas. Hija, ¿no te importa lo que le pasó a tu hermana? Mi vida, no estamos para hacer fiestas. No, yo sé, mamá, pero ya está todo pagado. La comida, el salón, pero además faltan dos meses. Liliana, no es el tiempo, es el hecho. ¿Te importa más casarte que estar al pendiente de los trámites de tu hermana? Eres igual que tu padre. Ay, mamá, no empieces. ¿Qué? ¿Es la verdad? A tu padre no le importó quedarse y ayudarme a encontrar a Emilia. Prefirió irse, se largó, la olvidó. Antes de quedarse conmigo a ayudarme. Eso no es cierto, mamá. Mi papá no la olvidó. Tanto él como yo hicimos todo lo que pudimos para encontrarla. Pero tú te encerraste en tu dolor y nos hiciste a un lado. Mamá, ya no quiero que te pongas como hace tres años. ¿Por qué no vamos a terapia, mamá? Suéltame, yo no necesito ir a terapia. Lo que necesito es justicia, entiéndelo. Tú haz lo que tú quieras. Si quieres casarte, cásate, lárgate y cásate. Pero no te metas con lo que yo hago o dejes de hacer. Voy. ¿Quién será tan temprano? Ya está casi listo el desayuno, ¿eh? Gracias, amor. Perdón que la molesté tan temprano. Soy agente de investigación. ¿Se encuentra Misael Suárez? ¿Para qué lo busca? Dígame, soy yo. ¿Hay algún problema? Quiero hablarle del caso de la señorita Emilia Fregoso. Según sé, ustedes estaban saliendo en el momento en que ella desapareció. Así es. Emilia y yo éramos novios. Pero pensé que su caso ya estaba olvidado. Algunas cosas toman tiempo. Puedo pasar. Mire, no quiero ser grosero, pero estoy a punto de salir a mi trabajo. No me tardo, solo quiero hacerle un par de preguntas. ¿Puedo? No me tardo, solo quiero hacerle un par de preguntas. ¿Puedo? Gracias, con permiso. Gracias. Soy ejerte de la Fiscalía Especial para Feminicidios. Hace unas semanas encontraron el cuerpo de Emilia. ¿No pensará que Misael tiene algo que ver con eso, o sí? De momento solo estoy investigando. No puedo ni acusar ni excluir a nadie. ¿Usted no sabe quién podía quererle hacer daño a Emilia? No. No, no, no. Emilia siempre fue una mujer sin problemas. Con nadie. Era muy tranquila. Ni siquiera con usted. ¿Qué? ¿Cómo cree? Emilia y yo nos queríamos mucho. Nos amábamos. Eso hace ya mucho tiempo. ¿Y usted la conocía? Todos en la colonia nos conocemos, pero nunca la traté. Me enteré de lo que pasó, pero nada más. Pues, bueno, agente, créame que quisiera seguir atendiéndolo, pero de verdad se me hace tarde por mi trabajo y tengo que salir. No se preocupe, no quiero causarle problemas en el trabajo. Pero sí necesito que me aclare algunas cosas. ¿Podría llamarme en el día para ver cuando podemos platicar con más tiempo? Claro, sin problema. ¿Le parece que saliendo de mi trabajo me comunico con usted? Espero su llamada. Con permiso. No creerá que tú tienes algo que ver con eso. No, no, no. Y por favor, sírreme que se me está haciendo tarde. Claro que acepto ser tu novia. ¿De veras? ¡Ay, por favor! Te juro que no te vas a arrepentir, te lo juro. Espera, te traje algo. ¿Qué? Velo. Pero no quiero que gastes en mí. Oye, lo vi, pensé en ti. Quiero que lo tengas. Además ya lo compré. Sirve que te cuida. Lo puedes llevar a bendecir si quieres. Está bien, gracias. Pero ya no gastes en mí, ¿sí? Voy a ver, voy a ver. ¿Me estás esperando? Sí. ¿Viste? ¿Cómo se ve? Hermoso. ¿Y ahora por qué no trajiste el uniforme? Lo fui a trabajar. Estuve todo el día en la fiscalía. Viendo los trámites de la entrega del cuerpo de tu hermana. Pero están muy lentos. Me estoy empezando a desesperar. Mamita, los de la fiscalía te dijeron que ellos te iban a marcar así. Sí, 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 hija. Pero no me puedo quedar así sin hacer nada. Si no los presionas, esos fulanos no hacen nada. Fui a buscar a Ramírez y no estaba. Y nadie me supo dar razón de él. Mamita, pero todo el día es muy rápido. ¿Para qué hay avances? Ten paciencia. Paciencia, mi vida, paciencia. Han pasado tres años desde que desapareció tu hermana. Tuvieron que encontrarla muerta, carajo, muerta. ¿Para qué estos hijos de su madre regresaran a investigar? Sí, mamá, pero si sigues así, te van a terminar corriendo del trabajo otra vez. Y ahorita no estamos como para que nos esté haciendo falta el dinero. Yo sé lo que hago con mi tiempo. No me voy a despegar de la fiscalía hasta que alguien haga algo. Te lo juro. Lo que quieres hacer es una locura, mamá. Por favor, vámonos a la casa. Si quieres, vete tú. Yo no me voy a mover de aquí hasta no hablar con este desgraciado. Pero ni siquiera tienes pruebas de que él fue el que le hizo algo a mi hermana. Por favor, vámonos. Que no. ¿Por qué viene a tocar así a mi casa? Quiero hablar con Isabel. ¿Quién es? Señora Manuela. ¿No creas que lo que le hiciste a mi hija se va a quedar sin castigo, infeliz? No, no tuve nada que ver, se lo juro. Por favor. Emilia me dijo que ya no estaba contenta contigo. Ella me lo dijo. Ella me lo dijo a mí. Estoy segura que tú fuiste el que la mató. Pero te va a alcanzar la justicia, desgraciado. Mire, yo ya hablé con la gente que está llevando el caso de Emilia. Señora, créame que si yo la hubiera matado, no estuviera quedando la cara. Por favor, no, no, no. Mamá, por favor, perdónela. Ella está muy, muy afectada por lo que está pasando. Estoy segura que tú fuiste el que la mató. Estoy segura, mi corazón me lo dice. Y tú cuídate. Si no vas a terminar igual que mi hija Emilia. Mamá, mamá, ya vámonos, por favor, cántame. Por favor, perdónela, no va a volver a pasar, se los prometo. ¿Qué le pasa a esa señora? Está loca. Solo quiere justicia. Pues que la busque en otro lado. Porque tú no tienes nada que ver. ¿O sí? No. Ya te dije que yo no tuve nada que ver. Yo amaba a Emilia. Entonces, ¿por qué te quedaste callado? Porque esto ha sido muy difícil para mí, Kenia. Sé que tú y yo sí hemos tenido diferencias, problemas. Pero entiéndeme. Tú eres lo más importante para mí. Lo de Emilia me sigue doliendo. ¿La sigues amando? No. No, 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 claro que no. Pero no es fácil. ¿Quieres que hablemos? No. Ya hablé lo que tenía que hablar. La gente me preguntó todo lo que quiso. Lo que quiero es que me dejen en paz. No quiero hablar. ¿Qué? ¿Cómo que fuiste a gritarle a Misael? ¿No sabes en los problemas que te puedes meter? ¿Problemas? Sí. Estoy segura que él fue el que la mató. Y ahí anda dándose golpes de pecho como si fuera el hombre más sufrido del mundo. Pero no tenemos pruebas de que haya sido él, mamá. Yo también quiero que el asesino pague, pero no creo que haya sido Misael. A ver, a ver. En última instancia, pensemos que él es el asesino. ¿En qué peligro te estás metiendo al ir a gritar a su casa, por favor? Dios, Joel, me quitaron una hija. Nada puede dolerme más. Y, Lili, no piensas en ella. Piensa como mamá. Yo siempre he pensado como mamá. Aquí el único que nunca ha pensado como papá eres tú. Nunca tuviste las agallas para quedarte conmigo y buscar a Emilia. Nunca tuviste el valor siquiera para acompañarme. ¿Cuándo te importó, Emilia, eh? Dime cuándo. Nunca. Nada más lo olvidaste y te largaste. ¿Qué? ¿Qué? No he dicho nada que no fuera cierto. Nunca fuiste capaz de ayudarme a encontrar a Emilia. Y nunca tuviste el valor y no lo tienes ahora para ir detrás del asesino de tu hija, carajo. Qué bueno que ya no estás con nosotros. No debimos de haber venido, Lili. No sabe lo que dice. No ha digerido lo que le pasó a mi hermana, papá. Tiene razón en todo lo que dice. Qué clase de padre soy que no pude ni proteger a tu hermana ni mantener una familia unida. No, papá. No digas eso. Tú no tienes la culpa de nada de lo que está pasando. Ninguno de nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. Te juro que yo ya no aguanto esta situación. Ya estoy harta. Isabel, discúlpame. Perdóname, entre el trabajo y la escuela ni siquiera he podido estar al 100% contigo. Perdóname. Yo estoy igual. Apenas he podido con mi trabajo de la farmacia. Con la escuela ya mejor ni te digo. Si no fuera porque es en línea ya me hubieran reprobado. Además, súmale lo de la boda. Faltan un montón de cosas por ver. Bueno, si quieres la boda, pues, la podemos posponer. O si es necesario, lo cancelamos. No te preocupes. Ay, quien necesita boda, mi amor, lo importante es que nos amamos. Además, no creo que sea el momento adecuado para estar celebrando cosas. Pues, ¿estarías de acuerdo en aplazar la boda? Bueno, la verdad es que por como están las cosas, con eso de que también ya dimos los adelantos de la comida, el salón, si no nos casamos ahorita, ya no nos casaríamos nunca. Perderíamos todo lo que ya dimos. ¿Tú crees que tu mamá tenga razón en pensar que él tuvo algo que ver con el asesinato de tu hermana? Cuando Emilia desapareció, Misael fue de los que más sufrió. Nos ayudó a buscarla día y noche. Siempre estaba atento a las investigaciones y hasta se ofrecía a acompañarnos a la policía. Pero... Una vez Kenia, la muchacha con la que vive, fue a la farmacia en la que trabajo. Compró unas gasas y un alcohol. Pero tenía como... como un moretón. No sé, ese día no se veía bien. Pobre Kenia. ¿Crees que Misael haya tenido que ver algo con eso? No sé, no sé, nunca le pregunté. Misael siempre fue muy lindo con mi hermana, la trató súper bien. Pero desde que desapareció, mi mamá siempre creyó que él tuvo algo que ver. ¿Y no te ha dicho por qué? Dice que mi hermana le comentó que empezaron a tener muchos problemas, que ya estaba cansándose de su carácter. ¿Pero de eso a que la haya matado? No sé, no creo que Misael sea capaz de hacer algo así. No se ve mala persona. Bueno, en estos casos no hay que descartar a nadie. Tu mamá tiene razón. No había nadie más que tuviera motivos para dañar a Emilia. ¿Y si Emilia quería terminar con él y él no estuvo de acuerdo? Nunca se sabe lo que un hombre enamorado puede hacer por celos. Yo francamente creo que Misael no sería capaz de hacer algo así. Pero usted sí tiene razón. En estos casos no hay que descartar a nadie. Ni tampoco meter las manos al fuego por nadie. La verdad es que no sabemos si Misael tuvo algo que ver o no. Te juro que no me lo voy a quitar nunca. Yo te juro que voy a hacer hasta lo imposible para que nunca nos separemos y nunca me dejes. Eso no va a pasar tonto. ¿Por qué? Me lo prometiste, Emilia. Me lo prometiste. ¿Qué haces? Nada. Estoy terminando de arreglarme. Ya está listo el desayuno. Se te va a hacer tarde, mi amor. Ya estoy. Vamos. La noche que tu hermana desapareció, él estaba con su difunta madre. Mi mamá siempre ha creído que él tuvo algo que ver. Además, don Tomás me dijo algo que se me quedó bien grabado. Nunca hay que meter las manos al fuego por nadie. A lo mejor si apoyo a mi mamá con esto, ella acepta ir a terapia, papá. Tu mamá nunca va a aceptar ir a terapia. Cuando menos no hasta que encuentren al asesino de tu hermana. Bueno, por lo menos déjame intentarlo. Está bien. Haz lo que quieras conveniente, pero por favor, no te vayas a meter en problemas. No te preocupes, solamente me quiero quitar algunas dudas de la cabeza. ¿Qué? ¿Nos vienes a gritar como tu mamá? No, no, no. De verdad, lamento mucho lo que pasó la última vez. Si estás buscando a Misael, no está. Llega hasta la noche. No. De hecho, te estoy buscando a ti. Quiero hablar contigo. ¿Y bien? Yo no sé qué es lo que pasó con mi hermana, pero mi mamá está segura que Misael está involucrado. Dice que mi hermana le dijo que ya se estaba cansando de su carácter. Y todo el mundo dice que él es una buena persona. Pero una cosa es conocerlo en la calle y otra en la casa. ¿Tú has tenido algún problema con él? Él y yo hemos tenido problemas. Pero como cualquier pareja, si viniste a meterme ideas, es mejor que te vayas. No, no vine a meterte ideas. Es solo que a veces me acuerdo de la vez que te vi en la farmacia cuando tenías dos moretones, ¿te acuerdas? Él no tiene nada que ver con eso. Solo quiero saber si tú crees que él hubiera sido capaz de lastimar a mi hermana. Tú lo conoces mejor que nadie. Por favor, dime si sabes algo. Obviamente no sé. Sí, él y yo hemos tenido problemas, pero hasta ahí Misael no es capaz de matar a nadie. Mi mamá dice Misael 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 Misael